¡Se ve delicioso! ¡Sí! ¡Encontré un nuevo hogar! ¡Yo soy un parásito! ¡Comeré toda tu comida! ¡Yo soy un parásito! ¡Comeré todos tus nutrientes! ¡Niam! 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 Comeré todos tus nutrientes! ¡Oh! ¡Tengo dolor de estómago! ¡Yo soy un parásito! ¡Voy a crecer muchísimo! ¡Crecer más! ¡Crecer más! ¡Crecer más! ¡Crecer más! ¡Voy a crecer muchísimo! ¡Yo soy un parásito! ¡Me voy a reproducir! ¡Parasitos! ¡Bebes! ¡Parasitos! ¡Bebes! ¡Me voy a reproducir! ¡Ayúdame, doctor! ¡Toma este medicamento! ¡No! ¡No! ¡No me eches de aquí! ¡Quiero quedarme en esta casa! ¡Ay! 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 ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Por favor, doctor, ayúdeme! ¡Dolerá un poco! ¡Pancita, pancita, hazte fuerte! ¡No olvides a comer saludable! ¡Gur, gur, 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 si te sientes mal! ¡Ven rápido al hospital, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Hey! ¡Hey! Hamburguesa, pizza, comida grasosa ¡Uno, dos, tres, cuatro, lo comí todo! ¡Cur, gur, 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 mi pancita duele! ¡Rápido al hospital, vamos, vamos! ¡Por favor, doctor, ayúdeme! ¡Dolerá un poco! ¡Pancita, pancita, hazte fuerte! ¡No olvides a comer saludable! ¡Gur, gur, 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 si te sientes mal! ¡Ven rápido al hospital, vamos, vamos! ¡Oh! Frío, frío, mucho frío, tengo frío El viento que sopla es muy frío Frío, frío, mucho frío, tengo frío Y piel de gallina Piel de gallina, piel de gallina En mis brazos y piernas Piel de gallina, piel de gallina Tengo piel de gallina Muy, muy oscuro, es muy oscuro Solo en la casa es tan oscuro Muy, muy oscuro, es muy oscuro Tengo piel de gallina Piel de gallina, piel de gallina En mis brazos y piernas Piel de gallina, piel de gallina Tengo piel de gallina Ya Sucia, sucia, muy sucia, es muy sucia La cucaracha es muy sucia Sucia, sucia, muy sucia, es muy sucia Tengo piel de gallina Piel de gallina, piel de gallina En mis brazos y piernas Piel de gallina, piel de gallina Tengo piel de gallina ¡Piel de gallina! Me pica la nariz Mete el dedo en la nariz Mete el dedo en la nariz Mete el dedo en la nariz Hazme muy muy feliz Pega los gérmenes en tu dedo Pega los gérmenes en tu dedo Hazme muy muy feliz Hay gérmenes en el moco Hay gérmenes en el moco Hay gérmenes en el moco Hazme muy muy feliz Pon el moco en tu dedo Pon el moco en tu dedo Pon el moco en tu dedo Hazme muy muy feliz ¡Ugh! ¡Qué asco! ¡Me iré a sonar la nariz! ¡No! No te suenes la nariz No te suenes la nariz No te suenes la nariz No, no, no me gusta Por favor no me tires No, 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 no me gusta No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no ¡Ay! ¡Me pica mucho! ¡Me quiero rascar! Estoy sucio Estoy sucio Hermen sucio Hermen sucio Me gustan las heridas Me gustan las heridas Rasca las costras Rasca las costras Comezón Comezón Rápido hazlo Rápido hazlo ¡Vamos! ¡Hazlo! Me la voy a quitar ¡Sí! La costra se ha ido La costra se ha ido ¡Hurra! ¡Hurra! Haré una cicatriz Haré una cicatriz ¡Qué emocionante! ¿Te quitaste la costra? No, 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 no No te las quites No te las quites ¡Germen! ¡Vete lejos! ¡Germen! ¡Vete lejos! ¡Ahhh! ¡No! Las costras protegen tus heridas de los gérmenes Pueden causar comezón Pero no te las quites Entiendo, mami Hace tanto calor ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un mosquito! Mosquito Tengo mucho miedo ¡Oh, oh! ¡Huye! Por favor, no vengas aquí ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Oh, huye! ¡Por favor, no te acerqué! ¡Repelente de mosquitos! ¡Me siento enfermo! ¡Oh, aléjate! ¡Por favor, detente! ¡Lo siento! ¡Deja de perseguirme! ¡Oh! ¡Miren a los animales! Caca redonda, caca de conejo Caca cuadrada, caca de wompans Tienen diferentes colores y formas Caca, caca, caca de animal Caca verde, caca de panda Caca blanca, caca de paloma Tienen diferentes colores y formas Caca, caca, caca de animal Caca pequeña, caca de ratón Caca grande, caca de elefante Tienen diferentes colores y formas Caca, caca, caca de animal Caca, caca, caca de animal Caca, caca, caca de animal Tienen diferentes colores y formas Caca, caca, caca de animal Soy cerrillo muy valiente No me vayas a molestar Con cañón fuerte de gases Pum 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Apesta! Con cañón fuerte de gases Pum 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 Soy erizo muy audaz No me vayas a molestar Espina y armadura Punta puntiaguda ¡Aaah! 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 ¡Me arde! Espina y armadura Punta puntiaguda ¡Aaah! 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 ¡Qué miedo hay que huir! Yo me inflo y me hago fuerte Soy una genial anguila No me vayas a molestar Fuerte choque eléctrico Zap, zap, zap ¡Madre mía! Fuerte choque eléctrico Zap, zap, zap ¡No nos molestes! ¡No nos molestes! Ichi, bici araña subió por la pared Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y se secó la lluvia Ichi, bici araña otra vez subió Ichi, bici araña subió por la pared Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y se secó la lluvia Ichi, bici araña otra vez subió Ichi, bici araña subió por la pared Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y se secó la lluvia Ichi, bici araña otra vez subió Hey chicos, el T-Rex y el tiburón están peleando ¡Vamos a verlos! Soy el grandioso T-Rex Te desafío un duelo Soy grande y fuerte Soy el grandioso T-Rex Soy el terrible tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte y rápido Soy el temible tiburón Soy el agredioso T-Rex Te desafío un duelo Soy grande, fuerte, rápido y genial Soy el agredioso T-Rex Soy el terrible tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte, rápido, genial y lindo Soy el temible tiburón Soy el agredioso T-Rex Te desafío un duelo Soy grande, fuerte, rápido, genial y lindo y poderoso Soy el agredioso T-Rex Soy el terrible tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte, rápido, genial y lindo poderoso y popular Soy el temible tiburón Mira lo maravilloso que soy Soy tan grandioso que todos me aman ¡Qué aburrido! Mejor vámonos ¡Hey chicos! ¿A dónde van? Vamos a ver el viaje de la caca ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se va por el drenaje Se va al tanque escéptico El tanque escéptico purifica Limpiaré agua sucia Microbios viven en el tanque escéptico Los microbios chips por poner la caca ¡ temu nene! ¡鄉 nene! ¡ellow nene! ¡iau nene! ¡ typically acabe! ¡глядio nene! Viaja a través de las tuberías Se convierte en fertilizante Deliciosa bruta crece ¡Ah! ¡Sabe delicioso! ¡Namamamamamamamam! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debo ir al baño! ¡El viaje y limpia otra vez! ¡No! ¡Buah! ¡Carne deliciosa! ¡Namamamamamamamamamamamam! El tirano T-Rex solo come carne. ¡Es deliciosa! ¡Es deliciosa! Con dolor de estómago al baño a correr. ¡Oh! 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 ¡No puedo! El T-Rex trata de ir al baño. ¡No puedo! ¡No puedo! De la nata surge la hada del popó. ¡Es difícil porque solo comes carne! ¡Comes frutas y verduras! ¡V-V-Verduras! Dinosaurio carnívoro come verduras. ¡No es sabrosa! ¡No es sabrosa! ¡Su estómago empieza a gruñir y gruñir. ¡Este lo dije! ¡Las frutas y verduras te ayudan a ir al baño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesito irme! El T-Rex hace popos muy grandes. ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Una holisqueada te hará desmayar! ¿Qué es eso? El popó del T-Rex flores florecen. ¡Es bonito! ¡Es bonito! ¡Del T-Rex una sonrisa florece! ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento genial! ¡Aaaah! Dice caca, no, no, no Dice caca, no, no, no Dice caca, no, no, no Era un día tranquilo y lindo, estaba caminando Sentí un olor extraño, olía raro Con cuidado y despacio, di un paso Dice caca, no, no Dice caca, no, no Dice caca, no, no Recoja los desechos de sus mascotas Pida disculpas Era un día tranquilo y lindo, estaba caminando Sentí un olor extraño, olía raro Con cuidado y despacio, di un paso Oh, 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 oh Di caca de perro Dice caca No, no, no 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 Dice caca No, no Dice caca No, no, no Dice caca Por favor, recoja los desechos de su perro Lo siento, lo siento ¡Hospital de animales Kokobi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Descarga los juegos de Kokobi!